¿Qué es el proyecto de Manguile? Un ocio que justamente es inclusivo porque muchas de las personas que van son personas con discapacidad. Muchos temas también de género porque también facilitamos a que las asociaciones de mujeres puedan utilizar el centro para hacer sus reuniones y tal. Y bueno, eso es una parte. Después tenemos otra parte que es todo el sistema de bosque, de protección del bosque, de plantación de moringa, que es el componente nutricional que está marchando muy bien. También los manglares, protección del ecosistema de manglares, que funciona muy bien. Y después tenemos el tema del Kia, del Hotel Solidario, que está en medio de todo eso, donde tenemos una empresa solidaria con 40 empleados, que funciona también de mejor a mejor. Y dentro de poco, seguramente el año que viene, vamos a hacer una escuela, una granja escuela en Manguile. O sea, tendremos 40 o 50 estudiantes que van a estudiar, pues bueno, bosques, reforestación, agricultura, turismo ecológico. O sea, tendremos 40 o 50 estudiantes que van a estudiar, pues bueno, bosques, reforestación, agricultura, turismo ycológico.